¡Adiós! Adelante, control. ¿Qué reportan? Nada nuevo. No hay nubes a la vista. Piscina. Todo bajo control. Y el perímetro, cubierto. Vengo a nadar todos los días. Me mantiene en forma y es muy refrescante. Sí, es cierto. Muy refrescante. No hay nubes. No hay nubes. ¿Dónde? ¡A un lado! ¡Abajo! ¡Vamos! ¿Son amigos tuyos? No los conozco. Disculpe, ¿los conozco? Estamos hablando privado, así que si no les molesta. ¡Deprisa! ¡Súbelo al auto! ¡Súbelo al auto! ¡No! ¡Más, yo estoy al mando! No lo creo. ¡Está loco! ¡Olvídalo! ¡No! ¡Oye! ¿Puede alguien en esta clase distinguir entre protectores y desastres? Porque a mí me parece que no. No, de no haber sido un simulacro habría tenido que entregar mi renuncia ahora mismo. Vean, ¿en qué parte del manual dice que apunta en un arma a la cabeza del hombre que se supone están protegiendo? ¿Son guardaespaldas? ¿Son guardaespaldas o son secuestradores? ¿Deberían usar su cabeza? Chang, ¿qué tal si nos dices en qué diablos estabas pensando? Señor, en una lección usted nos dijo que en ciertos momentos debemos estar preparados para morir y así poder salvar la vida del sujeto. Yo estoy preparado para morir. El ser guardaespaldas implica más que ser rápido y estar preparado para morir. A final de cuentas, tus decisiones salvaron al hombre, pero no te ganaste su confianza. Y eso es algo que tendrás que aprender. Gracias, señor. ¿Qué hay del objetivo? ¿Iré con noce más? Creo que podemos encontrar un lugar para ti. Pero quiero que hagas otra cosa. Algo corto. En Hong Kong. ¿Hong Kong? ¿Haciendo qué? Ese es James Chong. Presidente del grupo Typhoon, una corporación que reporta millones de ingresos del extranjero. Tu función será brindar protección a su novia. El 27 de mayo por la tarde, un hombre fue ahorcado en el club de yates de la bahía. La víctima era Lu Kim Chu, un contador de edad. El sospechoso es Chu Kwok Man, miembro y jefe del grupo Liam. La policía cree que el crimen está relacionado con una investigación en proceso que involucra 100 millones de dólares provenientes de drogas y lavado de dinero. Michel Jung, de 24 años, presenció el crimen desde su pueblo. Hubo otros dos testigos, un marinero Chang Tang Kyung, de 28, y un guardia de seguridad Chu Tung Ming, de 51. Dos días después del asesinato, Chang Tang Kyung muere misteriosamente en un elevador. Esa misma tarde, Chung Tung Ming murió en una explosión de una bomba. El primero de junio, cuando Michel Jung se preparaba para su baño, descubrió que iba a ser electrocutado. Salió ilesa y ahora es la única testigo sobreviviente del asesinato del contador. Por favor, tome asiento. Señorita Jung, él es el sargento Lau. Estará a cargo de la investigación. El número cinco va a la cabeza. ¡Se adelanta! ¡Se adelanta! No está mal. ¡Es mucha la ventaja que lleva! ¡Es increíble! Oye, ¿quién? ¡Gana el número cinco! ¿Qué sucede? Debo ir a hacer una apuesta. Espera. Confía en mí. Es el número dos, el ganador. El número cuatro es el favorito. Está perdido. ¡Hazme caso! ¿Y por qué habría de hacerlo? Señorita Jung, aquí está su té. Lo hice yo mismo. Se lo agradezco. Muchas mujeres atractivas como usted tienen miedo de testificar. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Soy testigo. Si así lo desea. Señorita Jung, ¿reconoce usted a alguno de estos hombres? Está consciente de los riesgos implicados en identificar a un homicida. El señor Shaw dice que escoja el uno. Ya veo. Dile a James que ya maduré. Puedo decidir. ¿Entendido? Pero... Usted tiene miedo. Creo que debe ir. No es que tenga miedo. No lo puede ver. Ese es. El número dos. James no tenía para qué enviarlo. Señorita Jung, ¿usted cree que los otros testigos murieron accidentalmente? Fueron eliminados por Gregory Chu. Espero que reconsidere su testimonio. Hola. ¿Qué tal, señorita Jung? Supe que había tenido un problema eléctrico. ¿Debe cuidarse más? Ya veo. Se lo agradezco. Hasta luego. Aquí es el ganador, señores. Podría restarlo ahora mismo. Oye, ¿bajo qué cargos? Tendré tiempo para pensarlo. Entonces... Ya váyanse. Váyanse. ¿Ganaste? El favorito. ¿Ganamos dinero? ¿Cuánto? La postal que dijiste. ¿Por qué me haces caso? Su nombre es Jung Chang. Ha sido entrenado en Beijing y es miembro de un grupo élite de guardaespaldas llamado Defensores. Son los mejores en el mundo y quiero lo mejor para ti. No necesito un guardaespaldas. ¿Por qué no vienes aquí conmigo? Tú eres lo que necesito. Por favor, Michelle. Si pudiera cambiar las cosas, ya estaría ahí contigo. Por el momento, me es imposible. Ya hemos pasado por esto antes. Sí. Ha sido muy claro. Hasta luego. ¡Espera! 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 Soy tan estúpida. Mira este lugar a James Jones y que le va bien. ¿Sabes? Él mandó traer a uno de esos odiosos guardaespaldas del Ejército Rojo. Supongo que para enseñarnos a hacer nuestro trabajo. ¿Y eso qué? Puede que tú y yo le enseñemos a pasar un buen rato. Capitalistas y comunistas, hombro a hombro. Oye, ¿qué es esto? ¿Un desfile? Sargento, este hombre dice que no se preocupe. Él se hará cargo. Hola. Charlie Lau. Teniente Chang. John. Uno de los defensores. Ah, escucha, John. Ese uniforme militar me pone un poco nervioso. Soy militar. Oh, yo soy de la policía de Hong Kong. Ahora que recuerdo. Cédula. ¿Eh? ¿Escuché bien? Sí. Bien. ¿Y qué hay de la tuya? También les enseñaré esta. Nadie preguntó por tu cédula, así que guárdala. Pero tengo una. Oye. Es John Chang, ¿verdad? Es un placer. David Lai. Sí. ¿Viene? El señor Chong dejó 200 mil dólares. Puede usar lo que necesite para protegerla. Gracias. Firme aquí. Eso es mucho dinero. Debe ser muy rico. Bueno, él puede darse el lujo de contratar guardaespaldas cuando tú y yo solo tenemos que preocuparnos por encontrar un lugar en Hong Kong para comer. Oiga, ¿el señor Chong le comentó algo acerca de mí? Ah, sí. ¿Qué dijo? No toques el dinero. Dígale que no tenga cuidado. Ni se te ocurra. No escuché que pidiera permiso para revisar mis pertenencias. Lo siento. Es mi trabajo. Vaya trabajo. Ni siquiera sé quién es usted. Pero yo sí sé quién es usted. ¿Qué dijo Yang Senyi? ¿Se supone que debo estar impresionada? Mi responsabilidad es protegerla. Déjeme ser honesta. Es muy joven, ¿no es así? Muy ambicioso. Debe ser su primera vez. Oiga, ¿qué sucede? Yo me encargo. Quieto. Alto. Si te mueves, no dudaré en volarte los sesos. Oye, no quería decir eso. Solo estaba bromeando. ¡Qué emoción! Oye, no debes poner latas en el microondas. Pueden explotar. Michelle, hermana, ¿estás bien? ¿Se encuentra bien, señorita? ¿Qué? Oiga, déjelo ya. Está descargada. ¿Qué? No es posible. ¿Qué? ¿Cómo lo supo? Sí está descargada. Billy, ¿tú le quitaste las balas? Solo las tomé para ver cómo se supone que funciona un arma. Los niños no deben jugar con armas. Lo siento. ¿Quiere un vaso de agua? Muchas gracias. No beba eso. Nada de agua, ni alguna otra cosa. Hasta que yo lo supervise. ¿Solamente lo que diga? Sí. Ah, qué locura. Hablaré con James. Volten todo esto. Sargento Lau, ¿cuánta gente tiene acceso a esta casa, además de los empleados y la familia? Veamos. Uno, dos, tres. Espera, empezamos. Tómese su tiempo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Es su finiquito. Ya no los necesitaremos. Está bien. Gracias, sargento. Será mejor que se lo agradezcas al responsable. Le diré algo. Hábleme si me necesita. Estoy seguro que regresarán. Váyanse. A mí, vamos. Camarada Chang. ¿Podría explicarme por qué de pronto despedimos a todo el equipo de seguridad? Entre menos gente haya por aquí, mejor. Según el dirigente Mao, las masas dan poder ilimitado. Y usted odia a las masas. Oiga, no le estoy pidiendo dinero. Proteger a la señorita Yong es mi trabajo. No trate de sobornarme. Tengo la misma integridad que usted. Oiga, solo bromeaba. Por favor, no se le acerque demasiado, sargento. Ese tipo es un verdadero profesional, ¿verdad? Vaya, que es un verdadero profesional ese tipo. Pero yo también soy un profesional. ¡Mira! Oye, te acabo de disparar. ¿Por qué no te mueres? Nunca hay balas en tu arma. ¿Señorita Yong? Mi recámara está fuera de sus límites, soldado. Debo hacer una revisión de seguridad. No abriré esa puerta. ¡Oiga! Cambiaremos esto. ¡Salga de aquí o llamaré a la policía! Yo acabo de hablar con ellos. ¿Qué dice? Espere. Siempre debe mantener las persianas cerradas. ¿Por qué? No puede hacerme esto. Esa ventana necesita barrotes. Y apague esta luz. Así. Escúcheme. Esta es mi habitación y lo quiero fuera de aquí. ¡Largo! No. No esperaré. Quiero algo de privacidad. Esa llave de agua debe ser cambiada. ¿Cuándo se irá de aquí? ¡Quiero estar sola! No puede llevarse esas cosas. ¡Son mías! ¡Regréselas! ¿Me escucha? ¡Demonios! Use esto. Yo no quiero esta basura. Quiero que salga de aquí. Al menos, deme algo de privacidad. Su privacidad realmente no me preocupa. Estoy aquí por su seguridad. ¡En Beijing! ¿También ponía cámaras en las habitaciones de otras mujeres? Solo cuando debía protegerlas. ¡Aguarde! Aguarde. Le daré un amuleto electrónico. Mire. Deberá usarlo siempre. Oprima el botón para llamarme. Oprima el botón para llamarme. ¡Vaya! No está mal, ¿eh? Es impresionante. Por eso te digo que soy talentoso. Un guardaespaldas de verdad. Dejemos que él intente esto. ¡No! Eso sí que fue increíble. No es nada. Esto no es imposible. Y te diré por qué. Solo tiras el dardo y el tablero lo atrapa. Oiga, señor Chang. Soy el hermano de Michelle. ¿Qué hace? Le daré 50 dólares por una clase de Kung Fu. Mire, tengo algo especial. Tarjetas de primera edición. Valen al menos 100 dólares. El señor Chang me las regaló en mi cumpleaños. Vaya. Es un tipo genial. ¿Charlie? ¿Por qué estás sentado ahí? Estoy siguiendo las órdenes de tu guardaespaldas, estrella. ¿Y quién es él para hacer esto? Ay, no puedo creerlo. Ay, no puedo creerlo. Oigan, este es un paseo divertido. ¿Listos? Vamos a entretenernos con el guardaespaldas. Un cohete. Adelante, Charlie. ¿Me escuchas? Toma el otro camino, es más seguro. Lo que ordenes. No te preocupes, estaré cerca. Aquí vamos. Gran decisión. La siguiente vez avísame un poco antes. ¿Quieres? Problemas detrás de ti. ¿Oíste? Piensa que eres Michelle. Está detrás de tu auto. Cuide mi espalda. Me encargaré de esto. Este tipo no es muy listo. ¿Cómo te pareces a mi hermana? ¿Tienes miedo? ¿Acaso estás bromeando? Pon atención. Mira esto. ¡C profesora! ¡C profesora! ¡No te preocupes! ¡Quieto! ¿Quieres morir? Fue un accidente ¿Sí? ¿Y qué tal si te disparo accidentalmente aquí mismo? No, no Nuestra clase de hoy, primero haremos los ejercicios de calentamiento ¿Listos? Comenzamos Abajo, arriba Te fuiste de ahí, con mucha prisa Pensé que lo tenías controlado Mi único trabajo aquí es encargarme de la muchacha Bueno, tomas tu trabajo muy en serio Deberías aprender a relajarte un poco Un policía se equivoca y no pierde su trabajo Un guardaespaldas siempre tiene su misión Si falla, no es un guardaespaldas, ¿o sí? Mandé llamar al director ¿Listos? ¿Solo por dos semanas? Sí, son unas vacaciones Me tiene como prisionera en esta casa Ahora tengo dos semanas de vacaciones por su culpa Hizo que mi estilista viniera aquí Yo quería salir al gimnasio y me compró equipo James, no puedo soportar más Quiero que me deje tranquila Paciencia, niña Déjame hablarle ¡Le hablan! ¿Señor? John, podría ser menos pesado con Michelle ¿Por qué habría de hacerlo? Si quiero proteger exitosamente a la señorita Debo restringir todas sus actividades Será poco tiempo Solo quiero estar absolutamente seguro de que no le pase nada Pero si a usted no le gusta lo que hago Me iré de inmediato Olvide el contrato No, estoy de acuerdo, John Quiero que te quedes Michelle es insoportable a veces, ¿no es así? No es fácil ser protegido A veces es muy estresante Me parece que lo entenderá Déjame hablar con ella Quiere hablar con usted Entonces, ¿se irá? No, de hecho, solo le advertí Oye, Michelle ¿Cómo te suena esto? Si este hombre no se tranquiliza mañana, avísame Encontraré algún otro Está bien Espera ¿A qué hora te veo mañana? ¿Mañana? Ya habíamos quedado Mañana Estaré comprándote un bonito regalo Te encantará ¿Qué? Pasas todo el tiempo lejos de mí Tengo una casa llena de regalos ¡Quiero estar contigo! Pero será tu cumpleaños Piénsalo bien Escucha ¿Crees que puedes comprarme o algo así? ¿Qué? Está bien Esto es demasiado ¡Puedo! 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 A sólo unos instantes para terminar la carrera ¡Vamos, cinco! ¿Qué puedes pasar a seis? ¡Corre! 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 ¡Sí! ¡Ándame! ¡Qué mala suerte! Veamos las apuestas ¿Qué? ¿7 a uno? ¡Oh, Dios mío! Si hubieras hecho caso, amigo, podrías tener dinero Apostaste mi dinero a tu caballo, ¿verdad? ¡Sí! ¡No puedo creerlo! ¡Gordo y útil! ¡Quiero mi dinero! ¿Y cómo pretendes que haga eso? ¿Qué? ¿Me aposté todo al cinco? ¿Apostaste todo mi dinero a tu caballo? ¡Sí! ¡Regresamelo! ¿Sabes que no puedo hacer eso? Todo mi dinero es para la educación de mi hijo ¡Hasta el último centavo! ¿Por qué me haces esto? ¿Cuánto tengo en mi cuenta? Nunca debí apostarle tanto dinero a un caballo como ese Sí, ¿ahora qué? Sé que es tarde Tendrá su dinero al final del semestre Más de la mitad Sí, claro que lo tengo, pero está a nombre de mi esposa Y lo estamos invirtiendo sabiamente, por cierto ¡Suscríbete al canal! ¡Pito! ¡Pito! ¡Tú veas! ¿Quieres tocarle algo? ¡Tú veas! ¡Díjela, hija! ¡Pito, pito, pito! Disculpe, disculpe No fue mi intención Pero, Michelle Está bien, me iré Ella tiene un guardaespaldas de Beijing No podemos acercarnos Son demasiadas excusas Quiero escuchar opciones Estamos en eso El jueves voy a la corte Quiero que terminen con esto Billy ¿Estás listo? Te traje algo Mira esto Es un modelo de mi arma Genial Igual que la mía ¿Te gusta? Adiós, pelota Adiós, pelota ¿A dónde vas, señorita Young? Yo tengo que ir a un lugar Iré con usted Está bien ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Realmente cree que Quien la protegerá? Es mi madre, ¿entiende? Desde que mi padre murió Se siente muy sola Solo quiere verme No es un crimen Ir a ver a mi madre ¿O sí? Viste muy elegante Sus amigos la invitaron A una fiesta de cumpleaños En la calle 28 ¿Intervino mis llamadas? ¿Siempre escucha Todo lo que digo? Debe respetar Mi privacidad Nadie, ni siquiera usted Puede privarme De mi libertad Tampoco mi novio Tiene suerte De estar con él ¿Sabe por qué? Porque de no ser así Estaría muerta Y debería saberlo Escuche Le diré algo Eso dolió Todos ustedes Son unos inútiles Si no fuera por la fortuna Del señor Chong ¿Tendría protección? Tal vez Pero no de usted Es correcto Oye Alguien tan hermosa Como tú Está obligada A tener un novio rico ¡Cállate! ¡Ya cállate! ¿Tengo la culpa De ser hermosa? No puedo hacer nada Al respecto Aunque quiera Me encanta Ser atractiva Me gusta Y me encanta Tener todas estas cosas Pero también Ya me cansé De todo el mundo No puedo vivir así Lo siento Señorita Yoma Tenga Tome esto Me hizo llorar No volverá a suceder Señorita Yong Después de que testifique En la corte Mi trabajo aquí Habrá terminado Tal vez la vea de nuevo En otra ocasión Sinceramente lo dudo Todo listo Hay que movilizarnos Está bien Ven Billy Debemos irnos ¿Por qué siempre Me espantas así? Tendrá que ser Pospuesto el caso Gregory Chu Tiene una enfermedad Muy rara Y está internado En el hospital Dios mío James ¿Has sido aplazada? Indefinidamente ¡Me estoy muriendo! Tal vez en un mes Es su culpa Todo es su culpa Me perderé la misión Espero que lo hagan irse ¡Irse de aquí! Quiero ir de compras Sin Yon Chang Está bien Si eso es lo que quiere Siento como si me hubieran Encerrado una enfermedad Quiero ir de compras Todo el día Yo también Quiero ir a los juegos De video ¡Michel! Espera Te compré uno extra Quieres te lo regalo Toma Michelle De seguro Ven Pili Quiero algo Así que ahora Eres el guardaespaldas ¿Crees que eres bonita? No debería estar aquí Hay demasiada gente Se supone que me están Protegiendo Lo hacemos Solo que aquí Hay mucha gente No se preocupe Todo está bajo control ¿Qué fue eso? Es posible que sea allá arriba Billy ¿Crees que no lo sé? Solo verificaba Oye Michelle Oye Michelle Iré a los juegos de video ¿Está bien? Está bien Diviértete Oye Tú te quedas con ella Iré con él Como quieras Casa llena こ a James Tú te quedas con ella Es que no tanto No sé No sé No sé No sé Es que no tanto Lo no No sé No sé Men No te muevas, Billy. ¿Qué te sucede? Solo esto. Oigan, Billy se cree muy valiente. Yo puedo enseñarles un arma de verdad. Deja de presumirme. No es cierto. Señorita, ya podemos subir. Lo siento. Nunca sé qué decir en un elevador. Carrera uno, número siete. Carrera siete, número uno. No, no dije carrera uno, número uno. Es carrera siete, número uno. Carrera uno, número siete. Dios, ¿qué podría ser más sencillo que esto? ¡Billy! Tiro su arma. Estaba en el piso. Pondremos esto en su lugar. Gracias, chico. ¿La primera ya comenzó? Miren, este es un revólver calibre treinta y ocho. ¿A quién despacharemos? Confiésalo. No es un arma de verdad, o sí. ¿Estás mintiendo? ¿Por qué no la probamos? No te muevas. Espera, no la dispares. En serio, está cargada. Vamos, tú sabes que no es de verdad. No, Paul. Paul. Oye, disparame a mí. Anda, anda. Oli, en serio, no lo hagas. Qué susto, qué susto. Eso es. Espérame. Anda, lo ame. No, por favor, no lo hagas. Detente. No jueguen con eso. No jueguen con eso, Paul. Que se caiga la puerta. ¡Locos! No jueguen con eso. No jueguen con eso. Silencio. Ken, encárgate del cadáver. Ajá. Sí. Vamos. Vamos. Creo que no fue buena idea. Por aquí. Vamos. No, Pauli, no lo hagas. Está cargada. Billy, ya te llegó la ojo. ¡Poli! 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 ¡Poi! ¡Poli! 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Corran, corran, corran! ¡Suscríbete! ¡Policía! ¡Todo el mundo al piso! ¡Aguarde! ¡Suscríbete! ¡Fuera! 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 ¡Aquí está! ¡Es el arma de juguete! ¡Charlie, háblame! ¡Vete de aquí, vete! No te mueras, no fue mi culpa. No morí, estoy bien, traigo mi chaleco antibalas. ¿Otros morirán? Sí, así es. Lo siento. ¡Ah! 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 ¿Por qué lloras? Lo siento. ¿Por qué? ¿Por tomar el arma o por otra cosa? Una vez conocí a un niño llamado Jitang que estudiaba en el templo de Shao Ten. Le asignaron un nuevo maestro cuando tenía ocho años. Ese maestro le perdonaba cualquier cosa, sin importar lo que era. Siempre y cuando Jitang dijera lo siento. En lugar de cualquier castigo, el maestro simplemente le pedía a Jitang que dijera que lo sentía. No importaba lo que hubiera hecho. Jitang se volvió muy bueno diciendo lo siento. Un día estaba jugando con unas velas encendidas en el templo de las aguas centellantes. Tiró la vela y lo siguiente que supo fue que hubo un incendio fuera de control. Corrió. Corrió lo más lejos que pudo. Hasta que algo lo hizo detenerse. El maestro regresó esperando tener una oportunidad de disculparse con el maestro. Estaba seguro de que decir esas palabras lo salvaría. No tuvo oportunidad de decir esas palabras. El fuego se encargó de eso. El maestro murió en ese templo. El niño dejó de decir lo siento. Espere. John Chang. O debería decir Jitang. Así como ese niño aprendió a no decir esas palabras, algunos debemos aprender a decir... Lo siento. Suélteme. Eso duele. ¿Qué intenta hacer? ¿Dónde está el cadáver? Está ahí. En esa gaveta. Oiga, oiga, no puede llevarse el cadáver. Es en contra... Es en contra de la ley. No, 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 por favor. Tome esto para comprar su silencio. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Hermano. Hermano, ¿estás bien? Creo que sí. Hermano, recibiste mi bala, la que estaba destinada para mí. Mientras yo viva en este mundo... ...nada te hará daño. Seré tu protector. El señor Chu no le está pagando para quemar papeles ceremoniales. Le está pagando para matar a esa mujer y usted no ha tenido éxito. Esta es su última... Mi hermano está muerto. ¡Por favor! No me hable de fuegos ni del dinero de Chu. Escuche. Antes de que esto termine, ella estará muerta. Y usted... Usted también podría estar muerto. Igual que su jefe. Las heridas son muy extrañas. Todas las víctimas se desangraron. No sé qué tipo de arma causó su muerte. Es una bayoneta del Ejército Rojo. Los tres filos causan mucha pérdida de sangre. Gracias, doctor. A sus órdenes. Mató a estos tipos para llevarse el cuerpo. ¿Por qué? Realmente no lo sé. Como sea. Gracias por eliminarlo. Me hubiera matado. ¿Su brazo está bien? Sí. Me duele un poco. Pero es mejor que estar muerto. Sí, vamos. Tendré que preguntarle de nuevo. ¿Conoce a este hombre? Le advierto, señor Chu. Será mejor que conteste. Espere. No amenace a mi cliente. Tiene el derecho de no contestarle. Y usted lo sabe. Lo entiendo. Pero lo lamentará. Creo que era del Ejército Rojo. El Escuadrón Asesino. Avíseme si averigua algo, ¿quiere? Su nombre es Carl Quok. El cuerpo de su hermano fue robado de la morgue. Fue el que casi mata a Charlie. Aquí tienen algo de comer. ¿Creen que lo atraparán? Lo haremos. Lo atraparán. Acomodé el lugar. ¡Fuerza! ¡Fuerza! Gracias. Se está mojando. No debería estar aquí. Quería agradecerle por protegerme. Me fue asignada. Sí, solo que le he ocasionado muchas molestias. ¿Pero cree que podemos empezar de nuevo? Dígame, ¿qué más hacen los guardaespaldas? Cuénteme de su novia. No hay nadie de quien contarle. No, eso no puede ser. Entonces, cuénteme de su familia. ¿Tiene hermanos o hermanas? ¿Era aplicado en la escuela? No me pregunte. Ah, eso es información secreta, clasificada. Es muy ágil. No, a veces. Sosténgame fuerte. No me dejaría caer. ¿Verdad? Podría mojarme. Me gusta caminar bajo la lluvia. ¿De usted? Es él. ¿Qué sucede? ¿Pero qué hace? ¡Charlie! ¡Sígueme! 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 ¡Vamos! Estoy en todas partes. Solo es cuestión de tiempo. Vidrios antibalas en toda la casa. Te digo que esto me pone nervioso. ¿Es tan importante? Sí, es importante. El asesino conoce esta casa. Y a nosotros. Le dije a Ken que estuviera alerta. Oye, ¿sabes? Mañana es el cumpleaños de Michelle. ¿Qué tal si la sorprendemos? Deberíamos hacer una fiesta. Gracias. Es inofensiva, ¿cierto? Tengo algo para usted. Tome, mire. ¿Le gusta? Ah, me gusta. ¿Hola? Hola. Te encontré un nuevo guardaespaldas. Espera un segundo. John. James, me pregunta que si quiere otro guardaespaldas. Oye, quedémonos con este. Adiós. Oye, espera. Buenas noches. ¡Feliz cumpleaños! Gracias Todo está perfecto ¿Sabes lo que lo haría perfecto? Le encantan las flores Pero una vez que cortas una flor, ¿qué pasa? Le quitas la vida ¡Oye, es su cumpleaños! ¡Dime un deseo! Muy bien ¡Feliz cumpleaños! Tómalas Gracias, me encantan las rosas Espero que te guste el color Le quitaste la vida a muchas rosas Al menos eso opina John Yo las pondré en agua ¿Sí? ¡Eso! ¿Qué? Solo son flores Sí Del señor Song, ¿verdad? Sí Disculpa, está bien Hasta luego Ya me limpie, ya me limpie Déjame Flores del señor Song Aquí, yo las tomaré Hacen que las tuyas se vean ridículas ¿Quién te preguntó? Hola Feliz cumpleaños Gracias por las flores ¿Qué tal si cenamos en el Fondulac? ¿Fondulac? ¿Cuándo? ¿Esta noche? ¿No será difícil? No, para mí Vine desde Beijing para salir contigo Estoy en la entrada ¿En dónde estás? ¿Aquí afuera? Espera, será mejor que me cerciore Mira por la ventana Hola James ¿Por qué no te pones algo vistoso? Sí, claro Te veré en 20 minutos Adiós ¿Por qué no te pones así? ¿qué tal? No, no.. ¡Las ! Señor Chong, ¿cuándo hizo la reservación? Ayer ¿Alguien más sabe que está cenando aquí con la señorita Chong? No confíe en mí No es eso lo que dice Chong solo quiere asegurarse de que yo esté a salvo Y ustedes parecen entenderse muy bien Salud Espere, por favor, pruébelo usted Sí, seguro Gracias Es inofensivo Disculpe Es muy precavido No, él es excelente ¿No comete errores? No, nunca Si lo hiciera, ya no sería mi guardaespaldas Eres una experta ahora, ¿eh? Muchas gracias El chef sugiere la especialidad de la casa ¿Qué opinas? No sé ¿Qué tal el salmón? Echaré otro vistazo Michelle Sí Es mucho para mí Tú decide Eres una experta ¡Sí! 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 ¿Qué tal estuvo tu cena? Estuvo muy agradable. Muchas gracias. ¿Champaña? No, gracias. Tengo que ir al tocador. Señorita Jung. Gracias. Déjeme ayudarle. Michelle. Jung, solo se cayó. Ayúdanos. Su novio es un verdadero caballero. Sí. Gracias. Ya terminé. ¿Podemos irnos a casa? Por favor, Billy, no seas descortés con James. Ups. Tal vez no sea el estilo de restaurante para Billy. Michelle, tengo que regresar a Beijing esta noche. No podré llevarte. No te preocupes. Regresaré a casa el viernes. Está bien. John, dentro de poco terminará tu misión. Gracias por cuidar a Michelle. Fue un placer. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. 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 ¿A dónde vas? ¿A dar una vuelta? ¿Y usted? Sorpresa. ¿Es para mí? Te ayudaré. Es automático, totalmente confiable, como tú. Es perfecto. Perfecto. Buenas noches. Buenas noches. Sí, adiós. Ya no te veré cuando esto termine. Probablemente no. Nunca se sabe. Buenas noches. Sí, que descanse. Buenas noches. 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 ¡Suscríbete! Michelle, ¿qué sucedió? Yo oprimí el botón por error. Está bien. John. Tengo que decirte algo. Sé que está mal. Pero te amo. ¿No vas a besarme? Yo... No sé lo que quiero. Pero yo sí. No sé lo que me conocí. No sé lo que quiero. No sé lo que quiero. Pero yo no puedo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cuando algo me preocupa, fumo hasta el amanecer ¿Y qué te preocupa a ti? Solo son problemas de dinero Mi hijo tiene la oportunidad de estudiar medicina en Estados Unidos Pero no tengo el dinero para eso Incluso aposté dinero de Ken con la intención de ganar un poco más Oye, por lo visto a ti no te va mal como guardaespaldas ¿Eso parece? Pensé que eras feliz siendo policía Con más dinero sería más feliz ¿Por qué te alistaste? Quería ser un gran héroe, así que entré a la policía Durante mi primer año frustré un asalto en un banco Rescaté a cuatro rehenes y maté al asaltante ¿Entonces te convertiste en un héroe? Sí Vaya que sí Hasta me dieron una medalla Eso fue cuando conocí a mi esposa Espera Mira esto Esto fue cuando vivíamos juntos Antes de que echara a perder las cosas Ah, sí Si supieras Pasaba tanto tiempo cuidando mi reputación Que no me sobraba tiempo para ella ¿Y ella encontró a alguien más? Ah, sí Seguro que lo hizo Un tipo de la oficina comenzó a comprarle cosas, ¿sabes? ¿Cómo puedo competir contra eso? ¿Con mi salario? Pensé que tal vez estaba buscando un poco de atención Así que le dije ¿Es él o yo? Ella escogió al tipo de la oficina ¿Intentaste hablarle? Es lo que te digo Que a las mujeres les gusta que les hablen Estaba muy ocupado Siendo el héroe silencioso Lo que me recuerda Que estás en la misma situación Sabes de oportunidades Desaparecen antes de que puedas detenerlas ¿Cuántas oportunidades crees que tenemos los hombres como nosotros para ser felices? Recuerda una cosa Todo el Kung Fu del mundo no te ayudará con las mujeres Bueno Solo te diré que Debes intentarlo O te arrepentirás, te lo aseguro ¿Qué hay de mis responsabilidades? Sí Sería agradable Te apuesto que será mejor que eso Pero si no lo intentas Nunca lo sabrás Oye Es ella Te necesita No El botón Se atascó Tú eres el que se atascó Y lo sabes Así que por favor Ve a hablar con ella enseguida ¡Espera! 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 ¡Kim! ¡Vamos, resiste! Así mirabas a mi hermano cuando lo mataste Solo que ahora morirás tú Prepárate ¿Dónde está? No lo veo 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 Usalo, apuéstalo todo Número tres en la sexta Olvídalo, Ken Tú sabes que no puedo hacer eso Apuéstalo, es para tu hijo Si pudiera hacerlo, lo apostaría yo No es muy generoso de tu parte, Ken No, no, no No, 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 no ¡Solgan ahora, cobardes! ¡Muy! ¡Oh, mi...! ¡John! ¡Oh, mi... ¡Oh! ¡Oh, mi...! ¡Bien! ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 ¡Shh! ¡Ah! Esperen, la habitación se llena de gas Las ventanas son antibalas y las puertas están cerradas Un disparo y todos moriremos Eso no me asusta ¿Listo? ¿Guarda espaldas? Para mí, el combate siempre continúa ¿El combate? ¿Eso crees que es esto? Esto es tu ejecución Y la tuya también Mataste a mi mejor amigo ¿A tu mejor amigo? No entiendo de qué hablas Él mató a mi hermano Por eso, sufrirás mucho tiempo Y después morirás ¡Es tu final! Vamos, amigo ¡Hagamos esto! Solo uno de nosotros sobrevivirá a esto Yo estoy entrenado para atacar Soy un asesino Y tú solo eres un defensor ¡Ah! 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 ¡Vamos! 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 Cariño, ya llegué. ¡Espere! ¡Michel! Por favor, déjala ir. Lo que sea que le estén pagando, se lo triplico. Aléjese de ella. Váyase allá. ¡Obedezca! Le disparo a mi hermano siete veces. ¡Siete! Ahora ha llegado mi turno de disparar siete veces. Tengo millones. ¿Cuánto dinero quiere? Temo que su oferta no sirve. No tiene sentido. A menos de que quiera pagarle a alguien por recibir la primera bala en lugar de ella. ¡Vamos! ¡Acepte mi oferta! ¡Sálvele a usted mismo! Y ella lo amará por siempre. Espere. ¿Qué piensa de eso? ¿Ah? Eso es. Sabía que lo harías. ¡Michel! ¡Jun! Se acerca el final. ¿No estás preparado para morir? ¡No! 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 ¡Por favor! ¡No! Bien. Una bala más, entonces. ¡No! ¡No! ¡John! ¡No! 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 ¡Tío Charlie! ¡Vamos! ¡Por favor! Más rápido Señor Chong, John Chang está entrenado para recibir una bala El que usted se sienta así es normal Pero no debe sentirse culpable Esto es del camarada Chang para el sargento Lau Apúrate, sí Usted podría obtener la autorización para que Chang se quedara en Hong Kong Con todo su dinero podría manejar la situación Charlie, este asunto es solo entre tú y yo Es para la educación de tu hijo No más apuestas, ¿de acuerdo? No más apuestas John, espera Espera No puede pasar Tengo un permiso Hable con ellos Tengo autorización para que John Chang se quede en Hong Kong El señor Chang desea regresar a Beijing Te dejo esto No volverá No! Ah! Ah! Tom! ¿Qué? O qué? ¡Ah! ¡John! ¡John!